Producción es el TRTB Orgulloso de mi tierra, Zacatecas, sí señor Eres sano es mi fortuna, mexicano es mi color Y que suene el tamborazo, que me diera el corazón Arriba de mi caballo, ranchero así soy yo Ranchero de corazón, niño Con la auténtica en mi rancho, tocando este alegre soy Y aunque ahora yo esté lejos, me llega hasta el corazón Y así suena el tamborazo Zacatecano Orgulloso de mi tierra, Zacatecas, sí señor Eres sano es mi fortuna, mexicano es mi color Y que suene el tamborazo, que me diera el corazón Arriba de mi caballo, ranchero así soy yo Ranchero de corazón, niño Con la auténtica en mi rancho, tocando este alegre soy Y aunque ahora yo esté lejos, me llega hasta el corazón Y aunque yo esté lejos... death bajo Tvieto de me Adelante Adelante Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video